¿Qué ha hecho? ¿Una cacona? ¿Una cacona? ¿A ver? ¿Abrir los ojitos? ¡Hola! ¡Hola! ¡Te oí! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hola! ¿Me hubieras ahora enojado? ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Qué sueño! ¡Hola, hola! ¡Hola! 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 ¡No me molestes, mamá! ¿No hicimos cacona? ¿No hicimos cacona? ¡Ah! Bueno, 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 mamá no te molesta más. Saluda a la cámara. ¡Chau! 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 ¡Otro Pío! ¡Oh! 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 ¡La cápsulapants нее! ¡No, la cámara!